... Siempre he escuchado a los miembros y delegados políticos de los partidos ante la Junta Central Electoral decir que las elecciones se deciden el día de las elecciones. Hay procesos electorales que las encuestas dicen una cosa, todo puede indicar, pero el día de las elecciones es que se aplica el librito de verdad. Partidos, por ejemplo, que no logran tener una representación para defender sus votos en todas las juntas municipales, en las juntas electorales, recuerden cuando se robaban las urnas, todo siempre ha sido desde ese nivel, el nivel primario de votación. Por eso, aunque nuestros votos estén en la Junta Central Electoral, es muy importante la conformación de las juntas municipales. En el país, las juntas electorales locales son 158, están por municipio. Y usted se las va a encontrar y ahí se decide quiénes se toman decisiones que afectan a los partidos, a los representantes de los partidos, a las objeciones que pongan los partidos, a la manera de votar, a si alguien no apareció en el padrón, a si hay gente haciendo desorden afuera. O sea, todo eso está en decisión ahí. Entonces, la verdad es que es muy importante lo que va a pasar ahora. En este proceso, el Partido Reformista ha planteado que tiene reparo de las 158 juntas electorales en 90. El PRM tiene en 45. El PLD tiene en 31 y el PRD en 34. También hay partidos pequeños que tienen otros tipos de reparos. Yo quiero comenzar precisamente con el Partido Reformista, que fue uno de los más intensos. Su presidente, Quique Antún, habló de contaminación del proceso. Y bueno, estaba bastante activo cuando fue a esta sesión, que como les dije fue de más de cuatro horas, pero que hemos escogido algunos de los momentos que puedan ayudarnos a interpretar lo que está pasando con las juntas electorales locales. Resulta evidente que el proceso de escogencia de la Junta Central Electoral, independiente de los esfuerzos, de la honorabilidad y la intención, está contaminado. Pero no soy yo el que lo estoy diciendo al Partido Reformista, lo dijo el del PLD, lo dijo el del PRM, lo dijo el del PRD. Con lo que solicitamos una revisión inmediata, caso por caso, para hacer las correcciones del lugar, excluyendo aquellos que reciben en monumentos del Estado sin trabajar, que ustedes saben que le crea una dependencia y una obligatoriedad, porque no se lo dan por bonita cara. Los pensionados que cobran salarios adicionales en el gobierno, los suplidores y funcionarios altos y medios, así como todos aquellos que no reúnen las condiciones para ejercer tan dedicadas funciones electorales. Como le dije, así como esta Junta está compuesta, así aparece en gente. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo, pero es contra el tiempo, y lo sé, y lo sabemos. Pero tenemos que redoblarlo y hacer un... lo sabemos. Con la composición propuesta actualmente, propuesta, no existen garantías de poder celebrar unas elecciones que transcurran como debe ser, y como ustedes se merecen, y como se merece el país. Con una reestructuración que está totalmente contaminada, y lo van a poder ver, no existen condiciones de imparcialidad y celebrar unas elecciones medianamente libres. Una sociedad sin libertad y castrada en su posibilidad de elegir democráticamente es una sociedad sometida al predominio de un solo partido, lo que conduce inevitablemente hacia una dictadura. Y eso tenemos que evitar. Bueno, ahí ven lo que ustedes... Vieron lo que dijo Kiki Antún. Dice que este es un proceso, la conformación de las juntas electorales a nivel de los municipios, es un proceso que ha estado contaminado. El Partido Reformista está objetando 90 juntas, 90 juntas de esas que se escogieron, que se propusieron, porque tiene incluso un momento ahora para ellos apelar. Yo quiero mostrarles todo como discurrió. Ahí teníamos a Kiki, que ahorita le vamos a ver con un poco más, pero vámonos con Orlando Borremera, que está resonando antes de presentar las objeciones que tiene el PRM. El PRM presentó sus objeciones en 45 juntas municipales, pero dice, nosotros ya tenemos experiencia porque nos fue muy mal en el año 2006, 2016. Vean ustedes lo que dijo. En nuestro escrito subyace una situación con respecto a los lugares que vamos a señalar más adelante, que fueron lugares que en el año 2016 las juntas fueron militarizadas, las juntas fueron sobre la base de la presencia militar, inspectores de las juntas, y que por más de 15, 20, 30 días mantuvo una situación de indefensión a los candidatos y candidatas en ese momento. Cuestión que nosotros vemos que en alguna de esas juntas actualmente, de la propuesta de las juntas, se mantiene esa situación sin la presencia del equilibrio al cual hemos hecho alusión. Y, por supuesto, ustedes mencionaron claramente el artículo 42 sobre las incompatibilidades, que en uno de esos casos le vamos a presentar. Están los antecedentes penales, que son claramente establecidos, y vamos a poderlo justificar. Y la cuestión de la afiliación política, nos parece que el artículo 45 da la solución a la cuestión que tiene que buscarse cuando se trata de buscar el equilibrio, porque hay juntas electorales en las cuales el presidente pertenece o está afiliado al Partido de la Liberación Dominicana, pero el secretario está afiliado al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, eso así no puede ser, o una de las dos, pero no las dos. Ahí están viendo el planteamiento de Orlando, ahorita le vamos a poner en cuáles juntas específicas el PRM está denunciándolas, y vamos a escuchar lo que decía, en el sentido de la participación de políticos en la conformación de las juntas municipales, lo que decía Danilo Díaz, quien es el delegado del partido oficial del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. La presencia de personas que están trabajando en el Estado está justificada por la propia ley y por los consensos que llegan los partidos políticos en sus respectivos municipios. Pero además, ¿quién ha dicho que el hecho de que se trabaja en el gobierno pertenece al partido de gobierno? Si de lo que más nos atribuyan a nosotros es que tenemos mucha gente que no son del PLD, y es de lo que lo acusan al funcionario. Pero que además, esos seiscientos y pico que ellos señalan, menos de la mitad pertenecen al PLD. Entre el PRM y el Partido Reformista, tienen prácticamente la misma cantidad que lo que son del PLD, de esos que están conformados, porque son maestros, muchísimos son maestros, profesores. Nosotros perdimos la ADP, recientemente, no fue con votos del PLD que perdieron, perdimos, porque son militantes en esos casos. Lo que no debe suceder es, y está, y eso no debía suceder, que quince de los que figuran como funcionarios de esa Junta, son o han sido miembros del Partido Reformista Social Cristiano, que están ahí, que participaron en la Asamblea del Teo Cruz, y están ahí. Algunos borrados antes de la Asamblea, como el caso de la que se recomienda para presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, que era del Comité Ejecutivo del Partido Reformista, y está ahora haciendo propuesta para esa función. Y aquí puedo mencionar los nombres de otros, porque también los tenemos documentados, pero han sido muchos de los casos de... Tendrá su turno. Pero son ahí, todos los quince, los puedo mencionar nombre por nombre, esa parte, quince, son quince. Y entonces, están siendo propuestos algunos para presidente, y todo eso. Pero muchos son el resultado del consenso, y nosotros no tenemos ninguna oposición, porque ahí tenemos también representación presente, porque las juntas electorales se han conformado con personas que se refieren de la simpatía, no activistas, pero que tienen algún tipo de vínculo de historia. Pero así se han conformado hasta la Junta Central Electoral. O sea, eso ha funcionado así, y no es lo que pone en riesgo los resultados de un proceso electoral. Lo digo esto porque la Junta no, pienso yo, ni los partidos, tenemos tiempo para perderlo. El I. Febles, la cosa como es. Bueno, también hablaron los... Ustedes ven lo que dice el delegado del PLD, dice, bueno, el hecho de que se trabaje en el gobierno no significa que son del PLD, dice él. Incluso dice que hay muchos pleidistas que se quejan precisamente de eso. Es uno de los principales problemas que vamos a encontrar de forma reiterada durante esa sesión, es la vinculación a partidos políticos. Y lo nombran. Cuando presentan las asociaciones, el PRM, por ejemplo, lo va citando lugar por lugar, y el Partido Reformista también. Bien, yo quisiera recoger, porque voy a recoger en la medida de lo posible, lo más, como les digo, fue una sesión de cuatro horas, algo que es casi anecdótico, que dijo el Frente Amplio, lo que le pasó al Frente Amplio, porque en algunos lugares parece ser que gente que, aunque tuviese vínculos con el Frente Amplio, no había sido designada para tener la representación, y ellos dicen que se sorprendieron de encontrarles ahí. Vean ustedes lo que explicaba el representante, el delegado, del Frente Amplio en ese encuentro en la Junta Central Electoral. Tenemos la sospecha, por así decirlo, de que personas que no han sido autorizadas por el partido para participar en las asambleas, estuvieron participando por Alianza País. Queremos dejar eso bien claro. La otra comunicación de esa misma fecha, 4.12.2018, es una donde nosotros expresamos de manera muy particular el caso específico de Cabral, provincia de Barahona. Y resulta, y nosotros en esa comunicación le sometimos una copia de la comunicación de fecha, recibida en fecha 19.4.2018, en la Junta Municipal de Cabral, donde personalmente yo me trasladé a Cabral y acredité mis delegados políticos ante esa Junta en esa fecha, 19.4.2018. Pues resulta que según hemos tenido los informes, a partir de esa fecha, en todas las actividades que se realizaron en esa Junta, nunca nuestra delegada ni suplente fue convocada. Le hicimos la salvedad en esa comunicación a esta Junta, en el sentido de que solicitábamos encarecidamente que nuestros derechos políticos en Cabral nos fueran restituidos. Que se tomaran las previsiones. Al día de hoy, ya con una propuesta de conformación en las manos, y que nosotros no conocemos su bondad ni su maldad. No podemos decir que esa propuesta es mala o es buena. Lo que estamos pidiendo, no tenemos otra solución que pedir la nulidad del proceso llevado acá en Cabral, con todas sus consecuencias. Y estamos solicitando que se realice una nueva asamblea de reestructuración en el municipio de Cabral, a los fines de que Alianza País pueda pronunciarse efectivamente en referencia a esa reestructuración en el municipio. Edil Febles, la cosa como es. Voy a ir a la pausa. Cuando regrese, vamos a ver cuáles son las juntas que está objetando el PRM y por qué. Cuáles son las que está objetando el Partido Reformista Social Cristiano y por qué. Los datos que dice tener el Partido Reformista, que dice que, así como está conformado el proceso electoral, corre peligro. Lo que dice Danilo Díaz, porque el PLD también tiene reparos en 31 juntas municipales, de las 158. Y lo que dice la integrante de la Junta Central Electoral, que fue responsable de llevar un poco la coordinación de los trabajos, Carmen Invert Rugal. Hacemos el cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!